Buenas tardes, estamos aquí en las oficinas de Fomento Económico en Ciudad Camargo. Tenemos en esta ocasión la suerte de poder entrevistar al ingeniero Andrés Jiménez Soto, director de Fomento Económico. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, muy amable. Para nuestra página www.laregiondigital.com.mx Ingeniero, sabemos que Camargo está llevando a cabo mucha obra, mucha obra municipal en todos los sectores que es necesario para la evolución de un municipio, pero bajo la dirección de usted y la supervisión se han llevado a cabo algunos importantes eventos, como fue en días pasados el talento, el concurso camarguense. ¿Cuál fue el objetivo y cuál fue la visión para llevar a cabo este concurso, ingeniero? Sí, ahí partimos de tres objetivos importantes. El primero de ellos era lograr que los productos camarguenses, los pequeños empresarios, pudieran darse a conocer a través de un escenario de fácil acceso y concentrado para todo el público. Ese era el primer objetivo. Segundo lugar, o segundo objetivo, es precisamente que el turismo se acerque a Camargo y quiera regresar a Camargo, que vea que Camargo tiene, primero, todos los productos que puede comprar en un solo punto y además Camargo es un municipio alegre y con talento. Y el tercero de ellos es precisamente, que es el producto ancla que nosotros manejamos, que es el canto, poder desarrollar y descubrir nuevos talentos a través del canto y desarrollarlos precisamente con este concurso. Esos fueron los tres principales objetivos. ¿Y a dónde queríamos llegar? Queremos llegar, porque este no es un proyecto que nada más es de un año, este es un proyecto que tiene la visión de quedarse, llegó para quedarse el concurso de talento camarguense. ¿Por qué? Porque cuando llegue el turismo, ellos van a darse cuenta precisamente que va a haber algo en Camargo, que puede comprar todos los productos locales en un solo punto y además que hay música, que hay alegría, que hay un ambiente familiar, que eso era muy importante también. Y es otra de las cosas que se logró a través de este concurso, acercar más en la Plaza Juárez a las familias camarguenses a través de este concurso y se generó un ambiente familiar extraordinario. Usted habla de que es un plan de trabajo que desarrollaron muy bien para lograr este objetivo, pero también habla usted ahorita de que llegó para quedarse. Mi pregunta es esta. En esa Semana Santa, donde lo llevaron a cabo ustedes, dio muy buenos resultados, ¿lo van a hacer cada Semana Santa o lo van a llevar a ustedes a cabo en relación a los días de vacaciones o cuando haya afluencia de paisanos? Sí, ahorita lo hicimos en la Semana Santa porque las próximas vacaciones que vengan, todos los vacacionistas de esa temporada, van a recordar seguramente el concurso de talento. Entonces, para las vacaciones de verano tenemos planeado a lo mejor otra actividad ya que puede reforzar precisamente este concurso. Entonces, y además llegó para quedarse porque el siguiente año se repite y al menos en esta administración hasta que continuemos va a continuarse con este concurso. ¿Por qué? Porque no es nada más un evento de una ocasión. Es un evento que tiene que continuar a través del tiempo para poder dejar huella y para poder los grandes festivales de los municipios, por ejemplo, de otros municipios, de otros estados, lo han empezado en esta manera. Han iniciado en un periodo, continúan en el siguiente, continúan en el siguiente año hasta que la gente se acostumbra y dicen, oye, en Camargo existe un concurso muy padre, muy familiar, vamos. Entonces, de eso se trata. Algo así como el Festival Cervantino que ya ha sido un éxito y que se sigue llevando a cabo, pero esto es todo bajo un ambiente familiar. Y vamos a tratar de insistir de que así sea, sobre todo en los periodos vacacionales para que la gente pueda identificarlo. ¿Los participantes en este concurso fueron únicamente de Camargo o fue abierta este concurso a demás municipios? No, en este caso iniciamos, eso podría ser inclusive nuestra primera etapa, en estas vacaciones. Fueron 100% camargenses o que tuvieran al menos unos 5 años viviendo en el municipio para poderlos registrar en este concurso. Y también que no fueran profesionales, también ya en la reunión previa que tuvimos con todo el grupo, hubo gente que desertó porque dijeron que eran profesionales y no podían competir. Entonces, era una categoría amateur precisamente para desarrollar esos talentos, pero era 100% camargense. Todo era 100% camargense. ¿Cuántos lugares premiaron, ingeniero? Sí, tuvimos tres categorías. La primera categoría fue infantil, que fue desde los 6, desde los 8 años hasta los 12. Luego la categoría juvenil de los 13 a los 18. Y luego ya la categoría libre de los 19 en adelante. Entonces, premiamos primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. Al principio habíamos decidido premiar solamente los primeros lugares, pero como vimos el entusiasmo de la gente, premiamos con 3,000 pesos al primer lugar. No, perdón, con 2,000, con 1,000 y con 500 para todos los primeros, segundo y terceros de todas las categorías. Entonces, fueron 2,000, 1,500 para todos, para cada una de las categorías. Entonces, la gente fue muy entusiasta, hubo mucha participación, todo se desbordó el ánimo ahí con los cantantes, estuvo muy, muy familiar y muy divertido. Por lo que entiendo, entonces, este concurso trajo tres beneficios para Camargo. Uno, por el lado, de conocer talentos camargenses en las categorías que usted me está comentando. Dos, dejar ya la apertura para el conocimiento de nuestra gente, nuestros paisanos o a la gente que pasen aquí, que esto, bueno, se va a quedar, como usted lo dijo, una especie como de concurso ya anual. Y lo más importante, yo creo, la derrama económica. Esto, de estas tres cosas, ¿cuál es la que mayor resultados dio positivos? Bueno, yo pienso que las tres funcionaron de maravilla, pero vamos a explicar un poquito lo del comercio. Porque el comercio, este, el proyecto original era cómo hacer con que el comercio tuviera más gente en un lugar que era la Plaza Juárez. Pues decidimos atraerlo a través de una estrategia que era el concurso de canto. Entonces, teniendo, ya llevando la gente a la Plaza Juárez, entonces, ahora sí, ya tenemos la gente, ahora sí tenemos a los expositores. Entonces, los expositores tuvieron grandes resultados. Este, uno de ellos, que era un artesano, nos comentó ya al final del concurso recientemente, que había, antes del concurso, tenía la intención de pedir un crédito para comprar herramienta. Al finalizar el concurso, nos dijo, ¿sabe qué? Después de este concurso, ya no necesito el crédito gracias al concurso de Talento Camarguez. Dice, ¿por qué? Porque ya pude comprar mi herramienta. Con todas las ventas que hice, perdón, en el periodo del concurso de Talento, logré comprar mi herramienta. Y hubo otro participante, al menos, que se dio a conocer, que era uno que hace botas, en donde él, precisamente, no lo conocían, tenía su fábrica, tiene su fábrica pequeñita, pero ya la gente lo está visitando, ya está teniendo mejores ventas, y ya la gente lo empieza a conocer más. Ya es uno de los principales, ahorita, productores que es conocido en Camargo. Otro más, para rápidamente mencionar, fue, precisamente, uno de dulces de leche. Ese de dulces de leche, lo que hizo, a través del concurso, llegó alguien de Chihuahua, lo vio, le gustó el producto, lo invitó para una exposición, y está compitiendo, precisamente, a nivel internacional. Vamos a ver qué resultados nos trae. Le pedimos que nos informara, para ver cómo le iba en esa competencia a nivel internacional de alimentos. Entonces, y así tuvimos, por ejemplo, unos tamales, tuvimos cosas que se hacen en Camargo, tenemos nueces garapiñadas, tuvimos también, hasta la Asociación de Estilistas de Camargo, que estuvo ahí presente, tuvimos a Chorizo Camargo, también exhibiendo sus productos, ya también muy conocido, a nivel, tanto de la región, como a nivel estatal. Entonces, todos los expositores tuvieron muy buena respuesta, y muy buenos resultados con este concurso. Entonces, uno de los objetivos, ya la evaluación final, es que sí cumplimos con todos los objetivos, porque la gente quedó muy satisfecha con este concurso.